Que tanto están hablando, no estoy escuchando Perdón es que soy sordo a las personas que se la pasan mamando A espaldas hablan y de frente se cagan Parece que la envidia se ha convertido en placa Haga lo que haga, mis números aumentan Ahora tengo empresas que me ofrecen buca oferta No me interesa si me detestan Total su odio contra mi es mi mental que me refresca Una huevado diciendo que hablo mierda en mis canciones Y él no sabe de mi desde hace cuatro años anteriores Dice que soy maleante, yo no, yo soy cantante Pero si me da la gana te avalanda atrás pa'lante Sigue hablando de mi pero no hable de lo mío Sigue hablando de mi total yo estoy bendecido Tratando de tumbarme y nunca han podido Por eso es que estuve que al frente de ustedes me río Es que lo tengo mal, 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 yo lo tengo mal A ustedes cabreados y yo normal Respecto de Kila Style Es que lo tengo mal, 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 yo lo tengo mal A ustedes cabreados y yo normal Respecto de Kila Style Yo estoy clarito, yo soy un lapesillo Con los ojos chinitos y con un flow de chacalito Viene chao pa'lante, cosa que a ti te falta Yo me gano mi plata, a ti te la dan tu papa Papa, la rata, siga hablando mierda Me salen por la derecha, yo le salgo por la izquierda No estoy parando bolas, yo no soy el dibu A mí déjame con mi globa y con mi tribu Activa, pa' cualquier problema Mi llanza tan clarito, ¿cuál es mi sistema? Estamos tirando a fuego, pido que te quema Como buen panameño, tirando buena plena Que suena en PTY, también allá afuera Qué pena, esta gente son puros mamáñemas Se me hace fácil, si la music la tengo en las venas Quien chucha me frena, soy yo el fucking Kila Pa' que sepa Tú guíale every time Hacen poses con señas de gangas de USA Y lo más cercano a bandas que han tenido es en GTA Moviendo las manos en video, tú lo ves Le llegan con fusiles y son los primeros en correr Sigue hablando en mí, pero no hable de lo mío Sigue hablando en mí, total, yo estoy bendecido Tratando de tumbarme y nunca han podido Por eso es que estuve que al frente de ustedes me río Sigue hablando en mí, pero no hable de lo mío Sigue hablando en mí, total, yo estoy bendecido Tratando de tumbarme y nunca han podido Por eso es que estuve que al frente de ustedes me río Ey, ey, no se habla mucho loco Me va a quedar callado ya Porque si digo algo mal, lo destruyo el fucko Así que, tú veas hasta ahí Dímelo boy, ey, que es lo que dice el PIN D D, problem en la casa Ah, ah, ey El fucking killa, killa, killa Killa style nigga, killa style nigga Killa style nigga, killa delay D, problema deや, killa Poss Episodio Tpanífunga Hele D, harm